Hoy vengo por haberte conocido, por haberme encontrado con mi resto perdido Yo que antes era un rompecorazones, un perro mujeriego hasta que tope contigo Cantinero de mis cinco shots por ella, pa' brindar que tengo la mujer más bella Y aunque yo no soy el hombre más perfecto, tengo mil defectos, lo doy todo por ella, lo doy todo por ella Hoy vamos a celebrar tequila pa' todo el bar Porque mi vida corre a peligro y tú me sacaste del mal camino Pero por ti yo soy feliz, cambié la rumba y la joda por ti Iba sin freno como Toretto, pero me diste un mundo perfecto para los dos No creí en nada y tú te convertiste en mi religión Por bello como la escuela, ni a tu madre que va a ser abuela Cantinero de mis cinco shots por ella, pa' brindar que tengo la mujer más bella Y aunque yo no soy el hombre más perfecto, tengo mil defectos, lo doy todo por ella, lo doy todo por ella Y venimos con todo, la relación norteña Y los tenientes de San Luis Potosí Ahora soy feliz de domingo, al lado de la mujer por la que hoy brindo Yo me imagino tu apellido con el mío, le pedí a la Guadalupe y contigo me bendijo Hoy brindo por haberte conocido, por encontrarme cuando yo ya estaba perdida Y yo que antes de no romper corazones, me rompo queriendo hasta que tope contigo Cantinero de mis cinco shots por ella, pa' brindar que tengo la mujer más bella Y aunque yo no soy el hombre más perfecto, tengo mil defectos, lo doy todo por ella Cantinero de mis cinco shots por ella, pa' brindar que tengo la mujer más bella Y aunque yo no soy el hombre más perfecto, lo doy todo por ella Lo doy todo por ella Casi en amor Casi en amor Gracias por ver el video